Hola que tal mis amigos y amigas de YouTube. Estamos aquí una vez más con un grandioso video que les traemos en este día. Bienvenidos a su canal Isaac Salmeron Foods. Estaremos cocinando un delicioso Meat Loaf. ¿Qué es un Meat Loaf? Es carne molida con sazones allí que le vamos a dar a lo que es esta entrada. Quédense pendiente a los videos. Amigos ahí les presento este es el Meat Loaf. Aquí tenemos carne, carne molida, cebolla picada, zanahoria finamente picada, parsley. Le vamos a añadir dos huevos, dos huevos le vamos a añadir. Este es pan seco, así machacado. Se llaman breadcrumbs en inglés. Aparte de eso, amigos, le vamos a moler pimienta. Pimienta negra recién molida. Le vamos a poner alrededor de media cuchara de tablespoon. Le vamos a echar garlic powder o polvo de ajo seco. Bastantito porque la carne es bastantita. Le vamos a poner también sal y le vamos a poner esta salsa que se llama Worcestershire sauce. Esta. Le ponemos ahí para que le dé sabor, para que le salte. Entonces todo esto lo vamos a revolver con la mano a modo de que todos los ingredientes que le hemos puesto se combinen, amigos, juntos. Si ustedes olieran el olor que esto hecha, amigos, mmmm, riquísimo huele. Lo movemos bien, 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 bien hasta incorporar todos los sabores de lo que hemos puesto aquí. ¿Para qué sirven los huevos, amigos? Los huevos sirven como binder para que la carne, a la hora que la volvemos a sacar de la cocinada, no se vaya a pegar, ok? Entonces ya tenemos aquí todo incorporado. Lo que vamos a hacer es coger uno de estos para poner toda la carne y así de esta manera, amigos, para nosotros crear nuestro lindo y delicioso meatloaf. Esto lo vamos a estar metiendo allí a lo que es nuestro horno para darle una cocción aproximada de unos 30 minutos, amigos, ok? Entonces, amigos, ahora le vamos a poner el toque de lo que es nuestro barbecue. Así de esta manera. Se lo ponemos allí, amigos, para que esto le dé un toque de dulzura a lo que es nuestra carne, amigos, ok? Y ahora va para dentro del horno, amigos, aquí, ok? Abrimos el horno y lo metemos a cocinar por unos 30 minutos, amigos, ok? Para acompañar, amigos, este hermoso meatloaf. Vamos a hacer unas papas al horno también, que se llaman Loaded Baked Potatoes, ok? Entonces lo que vamos a hacer es lavar bien la papa antes y la vamos a enrollar aquí. Cuando le vamos a poner un poquito de aceite, amigos, ok? Vamos a poner un poquito de aceite y lo vamos a enrollar y también va para el horno, amigos, ok? También va para el horno. Así se ve ya metido en el horno, amigos, ok? Así se ve ya metido en el horno y lo vamos a dejar ahí cocinando. Aproximadamente una media hora, amigos, ahí está en el horno ya. Estamos cocinando un meatloaf con unas papas que ustedes van a ver cómo van a salir de impresionantes, ok? Le grabo dentro de una media hora, ok? No olviden suscribirse al canal y darle like porque ya estamos cerca de los mil suscriptores, ok? Todo el mundo suscribiéndose y apoyando, ok, amigos? Amigos, ahorita le vamos a dar una checadita a ver cómo se ve nuestro lindo y hermoso meatloaf y vamos a chequear también las papas, ok? Ok, como ustedes pueden ver, se ven rico y ven todos esos juguitos. Vamos a poner las papas a ver si están blanditas. Uff, las papas están durísimas, falta mucho de cocción. Entonces seguimos todavía en la cocción, ok? Ok, amigos, ya tenemos acá nuestra papa. La estamos haciendo así y le sacamos todo lo de dentro de lo que es nuestra papita. Y le raspamos a modo de hacerle un huequito así a las papas que vamos a hacer en este momento, ok? Tenemos las dos papas así de esta manera. Así queremos las dos papitas, ok, amigos? Y lo que vamos a hacer con esto es que le vamos a poner un poquito de sour cream y un poquito de mantequilla también, ok? Le ponemos una mantequilla, le damos un bloquecito de mantequilla y se lo agregamos aquí, ok? Abrimos nuestro bloquecito de sour cream o crema o mantequilla, de la que ustedes tengan a su mano y se lo vamos a añadir aquí a lo que es nuestro bowl. También le vamos a poner pimienta y sal, amigos, aquí. Así quedó nuestro mashed potero. Ahora le vamos a poner esto a lo que es la papa. De nuevo va para adentro, ok? Y lo vamos a colocar en lo que es el horno, amigos, ok? Así de esta manera lo colocamos en nuestra papa a modo que no se vaya a quebrar, amigos, ok? Aquí les muestro más de cerca la toma. Ahorita le voy a poner queso cheddar, queso cheddar del amarillo, así encima bastantito. Para que cuando yo lo meta de nuevo se derrita aquí encima de la papa, amigos, ok? También tenemos lo que es un poquito de bacon chapeado. Este es el bacon que yo lo compré ya listo y preparado, amigos. Lo voy a poner así encima a lo que son las papitas, amigos, ok? Y volvemos a meter en el horno las papitas, ok? Ok, amigos, nuestra papa rellena. Así quedó y así también quedó nuestro meatloaf en este día, ok? Miren, pues ustedes pueden ver el quesito amarillo. Aquí pueden ver el bacon, que es el tocino. Y aquí está nuestro rico meatloaf. Yo les voy a hacer la prueba en este momento, amigos, ok? Aquí tenemos nuestra cuchara, amigos. Pero también el meatloaf es muy caracterizado por comerlo con barbecue. Así que yo le voy a poner un poquito y al mismo instante yo le voy a dar la probadita, ok, amigos? Voy a cortar un pedacito así. Ahí se ve. Y voy a hacer la prueba de lo que es el video, ok? Así que buen provecho. Amigos, súper delicioso este meatloaf. Se lo voy a mostrar una última vez ahí. Así se ve cuando lo hemos sacado del horno, ok? Nuestra papa también le vamos a dar la prueba en nuestra papa, ok? Mmm, amigo, otro nivel esta papa y este meatloaf. Así que hasta aquí les dejo este corto video, amigos. Espero que se suscriban al canal. Denle like y compártanlo porque ya somos casi los mil suscriptores. Suscribiéndose, suscribiéndose al canal y dándole apoyo, amigos. Así que hasta la próxima. Hasta el siguiente video. ¡Suscríbete!